¿Qué es andorso? ¿Eh? Ahí está, güey. Bueno, mis amigos, miren esta belleza, güey. Pues, miren esta belleza que nos hemos agarrado. Pues, este es una trucha brown. La verdad que mi segunda trucha brown agarradita. Y bendito sea Dios, pues, se nos ha cumplido el deseo de pescar una trucha de estas. Porque la verdad que está bien difícil. Y aquí está, amigos. Bendiciones y vámonos al siguiente video, Pescando con Cuque. Bueno, señores, este es mi primer pescado. Está medio feo el huevo, pero si me lo voy a llevar.